... Hornada de enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la fuerza pública en inmediaciones a la Universidad Distrital Sede Macarena. Desde las 2 hasta las 5 de la tarde, la avenida Circumbalar estuvo completamente cerrada desde la calle 26, afectando el tráfico del oriente de la ciudad. Las autoridades muestran gran preocupación por los artefactos que los encapuchados utilizaron en estos enfrentamientos, pues aseguran que no se trataba de papas bomba convencionales, sino que estas contenían metralla y también ácido. Estas personas están lanzando papas bombas con metralla, con puntillas, con tornillos, con arandelas y les están echando un ácido para con pimpones lanzarle a la cara a los policías. ¿Algún policía herido? No tenemos información de que haya ningún policía lesionado, pero sí, esto es delicado porque aquí no se está protestando con cositas delicadas y con algo ya terrorista. En este video se alcanza a apreciar este artefacto explosivo, que luce de mucho mayor tamaño que el de una papabomba convencional. Un encapuchado lo arroja contra la tanqueta del ESMAD y nos cuentan las autoridades que la metralla que salta después de que el artefacto explota lo pase con tal fuerza que incluso observen cómo alcanzó a dejar este escudo, un escudo blindado del escuadrón móvil antidisturbioso. Caerle en la cara o en un ojo a alguno de los miembros de la Policía Nacional puede perder la vista o inclusive puede matarlo porque si le ingresa bien lo puede hasta asesinar. ¿Pero no solo a los miembros de la policía, a los transeúntes? ¿Vemos aquí suito residencial? Bueno, hemos hablado con personas y nos manifiestan que ya están aburridos con esta misma situación de todas las semanas, la universidad distrital y algunas universidades que cogieron ahora cada ocho horas para protestar. Los gases lacrimógenos, las papas bomba, los otros artefactos explosivos con metralla, los cocteles molotov y todo lo que estalló en este enfrentamiento nuevamente. Afectaron la tranquilidad de todos los vecinos que residen en el sector y de los conductores que no pudieron tomar la circunvalar porque esta tarde se convirtió en campo de batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!